Soy Julieta Dobles y estoy admirada de ver cómo la Biblioteca Nacional en este momento está viva. O sea, ha revivido con todas las actividades y los programas que ha desarrollado su directora actual, Laura Rodríguez, y que nos recibe tan gentil siempre que hacemos alguna actividad aquí. Ya contamos con ella y pasan por aquí acontecimientos e inauguraciones de pintura, de poesía. Todos los meses hacemos nuestro recital aquí de poiesis, de historia, de conmemoración de diferentes escritores, como en el caso de Fabián Dobles, que vimos también y estuvo muy lindo. En fin, ella se ha abierto a toda la cultura y eso es maravilloso. Yo la felicito y espero que sigamos contando con sus colaboraciones muchos años más.